¿Pero lo otro? ¿Este está la que me lo otro? ¿Pasa? ¿Vamos a volar? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ya está hecho? ¿Más vale? Sí, en el delante. No me voy a distribuir a Instagram. ¿Para qué no pensé que Instagram? Yo cuando cargaba los videos, también los dejaba en la noche. Dejé, prendí la máquina y al otro día. Y por ahí faltaban los videos. ¡Esta está, no se ve! ¡Fascos! Muy bien. ¿Fascos! ¿Fascos! ¿Qué tal? ¿Recorda el otro día que le agarré a la ventana? Bien, bien. Pasa lo mismo. ¡Jerior! 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. 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 Bueno.